Se supone que era un tipo duro, que no iba a caer en ese juego del dolor Dije que nunca me enamoraría, yo que estaba tan seguro Antes de conocerte yo tenía esa opinión Y nadie se gobierna cuando sufre el corazón No existe la distancia ni por equivocación Nadie se vuelve inmune a los encantos del amor Tú eres una en un millón bebé, tú eres una en un millón Y ahora me siento perdido por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de tu vida Y ahora me siento perdido por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de tu vida Nena, por ti rápidamente dejo de ser un bandido Porque esto a mí me duele, yo soy el que sigue herido Y tú sigues matándome y llorándome Y yo por ti nunca vení, por vencido No quisiera verte luchar en los brazos que otro amante Porque el dolor no me lo quitará ningún cargante Anda, ven y dímelo, dímelo de frente Dime qué me quieres, dime todo lo que sientes Porque en el cama aquí te sigo esperando Allí sigue tu aroma y eso me está matando Eres lo que olvides, yo te sigo esperando Y el tiempo pasando, me estoy desesperando Y ahora me siento perdido por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de cupido Y ahora me siento perdido por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de cupido Y nadie se salva cuando el amor te invade Nadie se sabe defender Ni en mi mismo corazón lo sé Yo sé que soy un diablo y que duele serán el vino Sé que tengo la culpa, pero es que te necesito Te prometo que voy a dejar de ser mujer viejo Y es uno que no romperé las reglas del juego Y yo que pensaba que estaba curado de espanto Yo nunca imaginé que esto me dolerá tanto Yo no sé en qué momento tú perdiste en el campo Hacia mi persona y es por eso que cambio Y ahora me siento perdido Por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de cupido Y ahora me siento perdido Por haberte conocido Y por vivir extrañándote, soy enemigo de cupido Y nadie se gobierna cuando sufre el corazón Cuando sufre el corazón No existe la distancia ni por equivocación Nadie se vuelve inmune A los encantos del amor Tú eres uno en un millón, bebé Tú eres uno en un millón Especialmente dicho para todas las personas Que me gusta que yo reposito como aquí está Legendario Y con mi marco Y con mi marco Y con mi marco Para salir Para salir Agua Uh-uh-uh Uh-oh-oh-oh